Ok, ¿estamos? ¿Está lista? ¿Vos sirve? Pero hay que intentar no caerse al suelo Pero hay que seguir en el rodeo Y si te caes te doy un consejo El secreto es dar a levantarse de nuevo Se calzan sus botas texanas con el sol de la mañana Se pone el sombrero y una vez más sale el ruedo Le toca montar a un toro que siempre lo tira al suelo Suerte se ríe de ti, vaquero Pero hay que intentar no caerse al suelo Pero hay que seguir en el rodeo Y si te caes te doy un consejo El secreto es dar a levantarse de nuevo Ok, girl Pero hay que intentar no caerse al suelo Pero hay que seguir en el rodeo Y si te caes te doy un consejo El secreto es dar a levantarse de nuevo Pero hay que intentar no caerse al suelo Pero hay que seguir en el rodeo Y si te caes te doy un consejo El secreto es dar a levantarse de nuevo El secreto es dar a levantarse de nuevo Y si te da a levantarse de nuevo Bueno. Ok, bueno.